¿Está grabando? ¡Ambre! ¡Las caras! ¡El melón! Pues de esa manera también una actividad recreativa les ayuda e incluso ya hasta comen mejor, se nota en su evolución de un día para otro. También trae crucigramas, sopas de letras, son actividades que también los activan cognitivamente y entonces van a evitar tanto la ansiedad como el deterioro cognitivo.